Ángels Barceló, la periodista de la cadena SER, ha hecho este contundente alegato contra el machismo y la homofobia en el deporte. Enredados como estamos en Ucrania, la crisis energética o el Consejo General del Poder Judicial, déjenme que hoy les recuerde esa broma de Iker Casillas en Twitter. Primero escribió que era gay y luego que le habían hackeado la cuenta. Recuerdo esta mañana esta desafortunada broma porque anoche leí también en Twitter a otra futbolista. Es del Atlético de Madrid, se llama Virginia Torrecilla. Ella sin bromas contaba lo que le había pasado en un taxi. El conductor le preguntó a qué se dedicaba, ella dijo que es futbolista profesional y la respuesta del hombre fue, yo creo que las mujeres no deberían jugar al fútbol. Virginia Torrecilla juega en el Atleti, ha sido capitana de la selección española, subcampeona de Europa sub-19, con el Barça han dado tres ligas, dos copas. Lo que le ha pasado, le pasa a muchas mujeres en muchos ámbitos. Son mujeres que da igual lo que hagan, nunca tienen sitio para algunos hombres, en ningún lugar. A lo mejor ha llegado el momento de que los futbolistas den un paso adelante. A ellos les siguen millones de personas que ven en ellos un modelo a seguir. Ya es hora quizá de que se dejen de bromas como Casillas y que digan, de verdad, basta ya de homofobia y de machismo en el deporte. Bueno, en el deporte y en todas partes. ¿Por qué Iker Casillas escribió esta broma más propia del siglo pasado sin tener en cuenta lo difícil que es salir del armario en el deporte de élite? Aunque luego dijera que la cuenta se la hackearon, claro. Y lo de que las mujeres no deberían jugar al fútbol, juzguen ustedes mismos. ¡Gracias! 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 Y por cierto, esta es Virginia Torrecilla jugando como una auténtica crack. Este taxista debería pagar a ratos la cope y escuchar más a sus pasajeras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!